... Bueno, yo prácticamente vivo acá desde los dos años que mis padres se vinieron acá a vivir y bueno, yo vivía antes en la costa, ahí sí teníamos acceso al agua potable y bueno, desde que acá prácticamente estoy hace seis años y no había agua eso me parecía raro porque hay muchas familias con niños y bueno, no es fácil a veces nos trae la municipalidad el agua, pero a veces se nos termina y cuando se nos termina dura prácticamente un mes, dos meses y no tenemos agua y tomamos el agua de la bomba y bueno, a veces a mis hijos le hacía mal y bueno, después cuando supe que Néstor Ojeda estaba en la cooperativa le pedí que si nos podían traer agua y bueno, nos dijo que sí, que esperáramos un tiempo porque estaban haciendo otras instalaciones y bueno, ahora gracias a Dios se cumplió tenemos agua potable por lo menos y bueno, gracias a Néstor y a todo su equipo que nos hizo posible tener agua, bueno, llega el día y estamos muy agradecidos bueno, todos los vecinos, los que no pueden estar acá, están agradecidos a él y a todos a todos sus compañeros por hacernos posible tener agua potable claro, es un cambio de vida importante porque hay muchos niños, como dije, hay muchas familias hay también mayores de edad que no pueden consumir el agua, lo que es el agua de la bomba porque es salada, es salada y no es saludable, así que bueno, ahora también gracias porque, ajá, sí, sí, bueno, en nombre de todos los que vivimos acá les agradecemos a Néstor Ojeda bueno, y a todos sus compañeros que hicieron posible que tuviéramos el agua potable bueno, vamos a ver